Hace dos años que yo llegué a Colombia, no, antes, me voy antes, antes, mi vida, yo he sentido que tengo una Manuela Sainz viviendo dentro de mí, una revolucionaria, una justiciera, una rebelde. Mi abuela, te cuento una anécdota, me contaba historias de Manuela Sainz como que si me contara historias de Blancanieves, ¿ya? Manuela Sainz para mí representa realmente una imagen, un ejemplo, una mujer que me enseñó mucho aún siendo chiquita, que cuando uno cree que uno no entiende nada, uno está ahí entendiendo todo. Entonces, cuando yo llegué acá hace dos años y vi a Alejandra Borrero, que me daba la impresión de que estaba conociendo a una Manuela Sainz de la actualidad. Alejandra Borrero lucha por los derechos de las mujeres, tiene una fundación que se llama Ni con el pétalo de una rosa, lleva años, años trabajando en pro de la igualdad de género. Entonces, mira, Stephanie, yo dije, no, y toda mi vida había querido sacar una obra dedicada a Manuela Sainz porque como soy actriz, pero la pandemia nos trajo pues este stand-by y hoy en día vemos la necesidad ya de sacarla a la luz y más con este tema de la independencia, ¿no? Y reflexionar un poco si realmente las mujeres hoy en día estamos en el mismo camino de hace doscientos años, algunas mujeres peleaban por esa independencia. Entonces, así, ¿qué opinas realmente, Manuela? Bueno, lo que vamos a hacer es realmente aprovechar la inspiración que nos produce esta obra alrededor de este tema de las mujeres, de las mujeres independientes, de las mujeres que todas llevamos dentro, ¿no? A estas mujeres que salen a cumplir sus sueños, pase lo que pase. Y bueno, estamos haciendo un homenaje a la independencia de Guayaquil y por eso tenemos un link abierto para todos los que quieran entrar a oír. Bueno, vamos a hablar un poco de nosotras, de lo que tenemos dentro, de lo que somos las mujeres, inspiradas en las Manuelas, en esta historia escrita por Marta Márquez maravillosamente, una historia intimista y profunda sobre esta relación de estas dos mujeres, Manuela, por supuesto, y sus esclavas, y su esclava Jonatás. Bueno, yo creo que porque seguimos siendo Manuelas, porque existen muchas Manuelas actualmente, en la actualidad, porque hay muchas mujeres que son libres, que son empoderadas, que a pesar de diferentes circunstancias a las que se pueden enfrentar, siempre, pues como mujeres tenemos como ese empuje por sobresalir, por sacar lo mejor siempre de cada situación y por resolver todo. Somos mujeres que a través de la historia siempre hemos estado presente y, bueno, es un tema que no es ni de la época antigua ni de la actual, sino que es constante. Siempre han existido Manuelas y, bueno, es por eso que este es nuestro ejemplo para representar.